Queridos amigos, y desde Sinaloa nos visita Mayito Quintero. Mayito, saludos. Muchas gracias, ¿cómo estamos? Aquí soy su compa Mayito Quintero. Aquí andamos en Mexicali. Muchas gracias por la invitación, señor Félix. Ya se la saben. Saludotes hasta la Reforma Angostura, Sinaloa, al Quinientón, plebes. Aquí estamos. Al Quinientón. ¿Cuál canción vamos a escuchar, Mayito? Pues sería bueno escuchar, déjeme ver, un covercito para luego así nosotros poder cantar una inédita y para que vayan sabiendo el material que tenemos, exclusivo para ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el cover? Se llama Pero Quererte Jamás. Pero Quererte Jamás. Mayito Quintero. Saludote, saludotes. Y saludos. No hay nada más, échale, mijo. Saludos por la Reforma Angostura, Sinaloa, toda la gente de aquí en Mexicali. Gracias al señor Félix, a todos ustedes aquí, a todos los invitados. Y dice algo así, échale, mijo. Saludote. Baile, va. Si es que te marchas, no me quieres ver llorar. Pero te juro que no lo vas a lograr. Por qué te dije muchas veces que te amaba, que tú eres y todo, pero tú en la intimidad. Es un consejo, quiero que lo entiendas bien, que no te creas de quien te diga que era. Pues en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no hubo más. Como dice viejo. Pero quererte jamás, porque mi amor no se dispersa por doquier. Antes de ti yo ya tenía otro querer. Si te dije que te quiero es porque siempre te decía. Es un consejo, quiero que lo entiendas bien. Que no te creas de quien te diga que eres. Pues en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no hubo más. Pero quererte jamás. Porque mi amor no se dispersa por doquier. Porque mi amor no se dispersa por doquier. Antes de ti yo ya tenía otro querer. Si te dije que te quiero es porque siempre te decía. Pero quererte jamás. Pero quererte jamás. Porque mi amor le pertenece a otra mujer. Yo soy sincero al hacértelo saber. Estoy agradecido por tu noche de placer. Que no te lo creas. Como dice. Ahí quedamos su compa Maguito Quintero. Saludotes. Ahí estamos. ¡Ah!